Estamos con el vivero abierto, esta vez con la modalidad de toda la semana, como para que la gente no tenga sus, se tome sus tiempos para poder venir, de 8 a 12, y en esta ocasión solamente árboles. O sea, normalmente hacíamos vivero abierto con árboles y arbustos. Esta ocasión es solamente árboles, sí. La idea es que con estos calores dijimos vamos a alargar árboles a la calle, que la gente plante. Tal cual. Bueno, es una gran forma, gran manera de forestar la ciudad, que cada uno sepa más o menos cómo manejarse con eso, porque veo que hay indicaciones también, la gente viene, consulta, trae una listita por ahí, pero ustedes también hacen recomendaciones, ¿no? Sí, en realidad tenemos el listado, cualquiera que se acerque al municipio, está listado de lo que se sugiere poner en la vereda y de lo que no se puede poner en la vereda para evitar inconvenientes después de que de 10, 15 años que estés cuidando una planta tengas que sacarla porque te invadió, claro, cañerías, pisos, etc. Sí, no nos está acompañando el tiempo, bueno, hoy llovió toda la mañana, pero bueno, nada, la idea es que la gente se pueda acercar y llevarse su arbolito, cumplir con la ordenanza que dice que tenemos que tener dos arbolitos por frente. Sabemos que Madryn está en un auge de crecimiento muy importante, por lo tanto hay mucha construcción y seguramente hay mucha falta de arbolitos, entonces qué mejor que el vivero municipal para venir a buscarlos. Bueno, ¿desde cuánto hasta cuántos los valores? De 500 a 1.500 dependiendo del tamaño de la maceta. Ajá, bien, esto que lo tenga claro la gente, ¿no? Sí, en realidad la diferencia de precios es nada más que por la maceta, nosotros no es que con esto lucramos, sino que recuperamos el valor de las macetas. ¿Qué es un costo importante para ustedes? Es un costo importante, sí, porque nosotros compramos por cantidades importantes y no hay acá, entonces hay que traerlas, bueno, el material también por ahí que se usa para hacerlas es importado, entonces tienen un costo elevado, más el transporte, así que sí, necesitamos recuperar el valor de la maceta. Gracias.